. Muchas gracias, Antonella. Me encanta el ánimo que nos inspira a todos. Y bueno, yo voy a contaros los trabajos que estamos haciendo desde Madrid, Nuevo Norte. ¿Problemático? No lo sé. Sí, un poquito, pero no pasa nada. Como ha dicho antes la anterior ponente, Jetta, todos los ojos están puestos a día de hoy en la ciudad. Todos los ojos están puestos en ver cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos en nuestra sociedad. Y en ese contexto aparece la gran oportunidad. Aparece, como bien acaba de decir Antonella, este gran lienzo en blanco, este gran lienzo en blanco donde tenemos la oportunidad de crear un nuevo barrio en la ciudad de Madrid. Este proyecto en el que intentamos recuperar unos suelos actualmente en desuso y darles una segunda vida. y de alguna manera actuar en un terreno que tiene un tamaño que va desde más o menos una dimensión similar a la que tenemos desde la plaza de Neptuno en el centro de la ciudad hasta la plaza Castilla. En este contexto hemos tomado el guante y hemos empezado a diseñar una ciudad pensada para disfrutarla, pensada para ser caminada, pensada para ser recorrida en bicicleta y con una infraestructura de transporte público que nos permite estar hiperconectados con el resto de la ciudad, con el resto de la región y con el resto del país. Hemos creado un modelo urbano que tendrá comercio, comercio de barrio en planta baja, que convivirá con oficinas, que convivirá con centros de salud, colegios, zonas deportivas, viviendas y zonas verdes para que todo lo que necesitas en el día a día lo tengas al alcance de la mano sin grandes desplazamientos. Pero el compromiso de Madrid Nuevo Norte no es únicamente en materia de movilidad sostenible. Estamos trabajando en naturalizar los entornos urbanos, intentando mejorar de alguna forma la gestión sostenible de las aguas de tormenta o las aguas de lluvia y naturalizando el propio entorno urbano, creando pequeños sumideros de carbono. También estamos trabajando en intentar recuperar todas las edificaciones actuales que tenemos en el proyecto e intentar coger esos residuos que iremos a generar en la fase de demolición para utilizarlos como materiales de construcción en el proyecto de urbanización. Y también estamos trabajando con las principales entidades que están organizando este evento, intentando ser capaces de conseguir que la propia construcción del proyecto Madrid Nuevo Norte esté descarbonizada, intentando que Madrid Nuevo Norte sea esa palanca de cambio necesaria para que el propio sector, la industria de la construcción, se transforme y tenga una economía descarbonizada. Pero hoy vengo a hablaros aquí de nuestro modelo energético. Hoy quiero hablaros aquí de nuestro modelo energético y por qué en Madrid Nuevo Norte no queremos combustibles fósiles y estamos trabajando en ello. No quiero aburriros con toda la normativa o todas las decisiones que ya han sido aprobadas que nos permiten llegar a alcanzar estos objetivos, pero lo que sí que quiero daros un dato concreto. En Madrid Nuevo Norte todos los edificios que se construyan se puede decir que van a ser ejemplo de eficiencia energética a nivel nacional en cualquier momento. ¿Y por qué podemos decir eso? Madrid Nuevo Norte tiene una normativa particular, una normativa en sostenibilidad y especialmente en su modelo energético que va por encima de la normativa nacional. Esto, para entender las implicaciones de esta normativa, ha sido necesario modelizar cuál sería la demanda de todos y cada uno de los edificios, los diferentes usos que vamos a tener en Madrid Nuevo Norte todas las horas del año. Y con esas conclusiones hemos podido entender que los edificios que se construyan en este desarrollo aproximadamente tendrán unas estimaciones de una reducción energética de un 50% respecto a lo que marca la normativa nacional. Pero es que si esta normativa nacional aumenta, se vuelve más exigente, nuestra normativa también se volverá más exigente y crearemos edificios que serán un ejemplo para todos. Pero estamos aquí para hablar de compromisos radicales, estamos aquí para hablar de iniciativas diferentes y sistémicas y estamos aquí para hablar de todos los esfuerzos que estamos realizando realizando para ver si somos capaces de que nuestros edificios, en vez de ser consumidores de energía, llegamos a ser capaces de que sean productores energéticos. Es algo que estamos trabajando y para los cuales vamos a mostrar tres iniciativas que pueden parecerse del futuro, pero que vamos a implementar en este proyecto. Antes de esto, es necesario que, bueno, que os cuente que en esta modelización, en lo que ha sido la demanda de calfacción, la demanda de refrigeración, la demanda de agua caliente sanitaria, ha sido necesario modelizar más de 17 soluciones tecnológicas que permitan satisfacer de esa demanda. Y hemos corroborado lo que ya todos sabemos, que la electrificación es el modo de descarbonizar y en especial las bombas de calor. Pero estas bombas de calor tienen una característica que necesito que entendáis para poder explicar cuáles son nuestras innovaciones. Las bombas de calor tienen una característica que requieren un intercambio de frío y calor. Es decir, cuando tú quieres frío, tienes que generar calor. Y cuando tú quieres calor, tienes que generar frío. Y normalmente desechas ese frío o ese calor residual en otra parte. Esto no tiene por qué ser siempre un intercambio con el aire. También puede ser intercambios con el subsuelo. Puedes hacer esos intercambios y que sea la propia energía del propio suelo de la ciudad la que te permita calfactar o enfriar tus edificios. Pero estamos desaprovechando una energía. Y Madrid Nuevo Norte tiene la característica de tener usos mixtos. Usos mixtos significa que en el mismo momento tendremos gente dándose una ducha y necesitando calor. Y en el mismo momento tendremos gente trabajando en la oficina necesitando refrigeración. ¿Por qué vamos a desperdiciar esa energía residual si podemos conectarla? Nuestro compromiso es tal que vamos a ejecutar este proyecto. Este proyecto es un proyecto en el que vamos a conectar ciertos edificios de la zona de las Tablas Oeste, en Madrid Nuevo Norte, que es la primera que se va a ejecutar, para ser capaces de utilizar esa energía residual que se produce en esto y cedérsela a otros usuarios que la puedan ir necesitando. Esto lo vamos a ejecutar gracias a que la propia Comisión Europea nos ha apoyado en este proyecto en su marco de innovación H2020. Pero muchos me diréis, bueno, esto está muy bien si tienes la misma demanda en el mismo momento, pero ¿qué pasa si yo no estoy demandando calor cuando me sobra el calor? Bueno, ahí viene nuestra segunda iniciativa de innovación que también estamos aplicando a este proyecto. Una de las cosas que tenemos en abundancia en Madrid Nuevo Norte es estructura de edificios. La estructura de edificios, los propios materiales, son un perfecto almacenador térmico de frío y de calor. Entonces, nosotros queremos termoactivar todas las estructuras de la edificación de tal manera que podamos almacenar ese frío o ese calor en las edificaciones del proyecto. Sin embargo, de esta manera solo estamos resolviendo las demandas térmicas y también es necesario, si queremos llegar a tener esos objetivos, ser capaces de integrar toda la generación eléctrica renovable. Para eso, el principal reto que existe es el mismo que existe aquí, es la interferencia. A veces no generas la electricidad cuando quieres usarla. Y para eso la solución es muy simple. La tenemos en el día a día, la solución son las baterías. Pero no queremos desplegar baterías. Queremos aprovechar los recursos que tenemos existentes. Ya me suena el pajarito, así que voy a acelerar. Uno de los recursos existentes que vamos a tener en Madrid Nuevo Norte son el gran despliegue de vehículos eléctricos que nos va a permitir crear no solo una batería que nos permite almacenar esa energía, sino un enjambre, una colonia de batería distribuida que nos permita generar un gran almacenador de energía eléctrica en el proyecto. Y estas tres iniciativas, aprovechamiento de los calores y el frío residual, la termoactivación de las estructuras de los edificios y la utilización de los vehículos eléctricos como baterías para la gestión fotovoltaica, son esos proyectos que nos van a permitir, de alguna manera, demostrar que Madrid Nuevo Norte puede tener un futuro climáticamente neutro. Y ese futuro climáticamente neutro no puede quedarse solo en Madrid. Esas tecnologías tienen que ser testadas y escaladas y demostrar que tanto Madrid como España, como la propia Europa y el mundo, son capaces de tener un futuro climáticamente neutro aplicando innovación. Muchas gracias.